El Banco Interamericano de Desarrollo anunció este miércoles que otorgará mil millones de dólares a los países de Latinoamérica y el Caribe para ayudar a adquirir y distribuir las vacunas contra la COVID-19 y garantizar el acceso a las poblaciones más vulnerables. El BID ha otorgado esos mil millones de dólares a través de una revisión de sus otros programas para ver cuáles podían redistribuir fondos hasta alcanzar la cifra actual. En particular, se ha estado trabajando más de cerca con seis naciones, Belice, Las Bahamas, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, todos muy castigados por la pandemia y que advirtieron al BID que necesitan ayuda inmediata. De esta forma, los fondos del BID ayudarán a los países a comprar dosis de vacunas a través del mecanismo COVAX, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos multilaterales para garantizar el acceso a la vacuna en los países con ingresos bajos o medios de todo el mundo. Sin embargo, los mil millones también servirán para ayudar a los gobiernos que de manera individual están haciendo tratos con diferentes compañías farmacéuticas para conseguir la vacuna. Esos nuevos fondos se suman a los 1.200 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo ya puso a disposición de los países en 2020 y a otros fondos que están programados para el 2021 y que buscan apoyar los planes de diferentes gobiernos de la región en salud pública y particularmente para incrementar el número de pruebas para detectar a tiempo la COVID-19.